Primera ampliación de noticias con Matías Garro. ¿Por dónde estás, Matías? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bueno, efectivamente, Miguel, hace minutos estuvimos presentes en la inauguración de horas viales en el barrio El Portal, perteneciente al municipio F de la ciudad de Montevideo. Allí, como les decía, se inauguraron horas viales que consistieron en el asfaltado de 12 kilómetros de calles de este barrio. Estos 12 kilómetros se suman ya a más de 30 calles que fueron asfaltadas, permitiendo llegar aproximadamente a unos 14 barrios que conforman este municipio. Conllevó en una inversión de unos 131 millones de pesos en un trabajo en conjunto entre esta alcaldía y la Oficina de Planeamiento y Presupuestos. Estuvieron allí presentes varias autoridades del gobierno, donde se destaca la presencia del presidente de la República, Luis Lacalle Pou, también del secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, candidato a la presidencia por el Partido Nacional. También estuvo Laura Raffo, precandidata a la presidencia por el Partido Nacional. Estuvimos conversando con Juan Pedro Rodríguez, quien es el alcalde de este municipio, quien justamente nos comentaba en qué consistieron estas obras que se estuvieron inaugurando hace minutos nada más. 12 kilómetros de asfalto, ¿verdad? Sumando los tres años, estamos en 33 kilómetros y medio de lo que hicimos esos tres años. Este año inauguramos todo lo que es el portal, que ya está terminado. Plaza Victoria, en el kilómetro 15, al costado de Plaza del Arroyo de Manga también se inaugura. Lo que fue todos los siete cerros, que fue en conjunto con el Ministerio de Transporte de las Públicas, hicimos la mitad el Ministerio de Transporte y la otra mitad lo hicimos nosotros. Lo que fuimos todo Mangangá, que se terminó. Estamos en proceso para terminar este año La Casona y Don Bosco. Y Los Hornos, que están en proceso también. Son los dos que están en proceso, pero estamos terminando este año, o sea, a fin de año, si Dios quiere, con 12 kilómetros más del proceso que venimos haciendo. Bueno, les comento que tuvimos un breve intercambio con el primer mandatario, donde allí nos comentaba, en una conversación informal, cuáles van a ser los lineamientos que va a llevar Uruguay a la próxima cumbre del Mercosur, que se estará desarrollando el próximo 7 de diciembre en Brasil. Allí el presidente dijo que, bueno, van a insistir con lo que ha insistido siempre, ¿verdad?, con la apertura del Mercosur al mundo. Pero también Uruguay va a insistir en que se concrete una reunión del Mercosur con China, si es posible, con los jefes de Estado, para allí poder avanzar en un tratado de libre comercio tan mencionado entre China y todos los países que integran el Mercosur. Así que esos son los lineamientos que lleva Luis Lacalle Pou a la próxima cumbre del Mercosur. También nos decía, expectantes de, bueno, cuando asuma Millet la presidencia argentina, cuál va a ser su postura, se intuye que va a ser un aliado de Uruguay en ese sentido. Por el momento, es todo desde aquí, compañeros. Continúan ustedes desde Estudios.